Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a esta edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación Estas son las noticias del martes 6 de junio del 2023 A nombre de todo el equipo le saluda Lénica Ávila Que nos invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación 96.5 de FM, 1060 de AM, señal Cuculcán en Mérida, Yucatán Y señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora También le enviamos un cordial saludo a todas las estaciones que se enlazan con este noticiario En la República Mexicana, en los Estados Unidos Y a quienes ya encendieron sus redes sociodigitales de Radio Educación De Facebook, Twitter y Youtube Para vernos y escucharnos Comenzamos En 2024 no habrá nada de tapados Nada de dedazos Ni de imposición Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador Una vez que se conoció que será el domingo 11 de junio Cuando el Consejo Nacional del Partido Morena De a conocer los lineamientos de la encuesta para elegir a su candidata O candidato para él la elección presidencial El Instituto Electoral del Estado de México Entregará la constancia de mayoría a la triunfadora de la elección mexiquense Delfina Gómez Álvarez Entre el 20 de julio y el 16 de agosto Un mes antes del histórico cambio de gobierno En Jalisco, colectivos y organizaciones civiles protestan por el retiro del Antimonumento 5 de junio Que recuerda la represión llevada a cabo en Guadalajara durante la pandemia El gobernador Enrique Alfaro justifica el hecho Llevado a cabo durante la madrugada y con violencia La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Destacaron la realización de una campaña contra el consumo de fentanilo Entre estudiantes y la población en general Que iniciará el próximo 17 de junio Durante la mañana de este martes Se dio a conocer que el lunes hubo una fuerte balacera En una iglesia del municipio de Huachoshi, en Chihuahua En el panorama internacional, Rusia desmiente haber atacado La presa hidroeléctrica de Kayovka En la provincia de Gerson Y advierte que Crimea podría quedarse sin suministro de agua Las autoridades locales denuncian que fue un ataque de Ucrania Dina Boloarte, quien asumió el poder Tras el derrocamiento del presidente de Perú, Pedro Castillo Comparece ante la sede de la Fiscalía de la Nación en Lima Como parte de la investigación preliminar en su contra Por la muerte de manifestantes Tras la represión de las protestas de diciembre y marzo pasados Francia vive una nueva jornada de movilizaciones En contra de la reforma al sistema de pensiones Los sindicatos repudian los primeros decretos publicados el domingo pasado Ya tienes nuestro WhatsApp 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros Envíanos un mensaje de voz Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso Y ayer bajo la pertinaz lluvia que cayó en la Ciudad de México Se dieron cita en un restaurante del Centro Histórico El presidente Andrés Manuel López Obrador Los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial de Morena Y también gobernadores de ese mismo partido El motivo fue felicitar a la maestra Delfina Gómez por su triunfo Pero el objetivo de fondo fue llamar a la unidad del partido Morena Ahora que se acercan tiempos de definiciones Esta mañana el presidente reiteró que Él no será el que incline la balanza a favor de ninguno de los aspirantes Y dejó en claro que no habrá destapes ni imposiciones Y ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada Con los detalles Bienvenido Carlos Te escuchamos y te vemos Gracias Lénica Muy buenas tardes a ti Al auditorio de Radio Educación El presidente Andrés Manuel López Obrador Dio algunos detalles de su encuentro Con los aspirantes de su partido A sustituirlo en 2024 Así como con gobernadores de Morena Y liderazgos de ese instituto político El mandatario dijo Que se felicitó a Delfina Gómez Por su triunfo en el Estado de México Y también Para hacer un llamado a la unidad Ante el proceso de selección de candidato Que se avecina con vistas al 2024 Vamos a escucharlo Nos reunimos para Pues felicitar a la maestra Delfina Entre todos Estábamos muy contentos con ella Este presente Y nos reunimos también para Pues mantener la unidad Que no haya divisiones Vamos muy bien Estamos bien y de buenas Pero pues ya no puedo Hablar más Sobre el tema Y bueno El mandatario reiteró Que él no va a ser El fiel de la balanza En la designación De la banderado de Morena Para 2024 Aquí sus palabras Hablamos en general De Mantenernos unidos Yo he hecho el compromiso De que No voy A Participar Inclinando la balanza En favor de nadie En lo que tendrá que Venir Nada de Tapados Nada de De gaso Nada de Destapes Nada de imposición Pues ahí las palabras Del presidente Que dice No va a meter las manos En este proceso interno Y respecto A las acusaciones En contra del gobernador Mexiquense Alfredo del Mazo Por haber entregado La entidad A la oposición Pues López Obrador Dijo que son infundados E incluso dijo Que son Declaraciones Kafkianas Vamos a escucharlo Es realmente Pues Kafkiano O sea Pedirle Tú tienes la culpa Para empezar Es una falta De respeto Al pueblo Del Estado de México Y decirle Tú tienes la culpa De que perdimos Porque No Usaste El presupuesto Público Para comprar votos Para traficar Con la pobreza De la gente No usaste Al gobierno Para Rellenar urnas Para falsificar Actas Para hacer Un fraude Es lamentable Esa Actitud Incluso 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 También el presidente Negó Que esto Precisamente Se haya obedecido A que Del más o más Busca Alguna embajada Como ya He pasado Con algunos Exmandatarios Priistas Dijo que esto No está previsto Por el momento Ya por último Lenica Te comento Que es lo que Se tiene hasta Este momento Sobre esta reunión Que se dio Anoche En la que Incluso todavía El presidente Tuvo el tino De bromear Que pues Cada quien Pagó su cuenta Que no Él no invitó A nadie Fue en un restaurante Que está justo Enfrente En una terraza Justo en frente De el Templo Mayor Aquí en el centro De la Ciudad de México Carlos Es parte De la nula Autocrítica De la oposición Y falta de respeto A la ciudadanía ¿No? Sí Totalmente O sea Es lo que dice El presidente Es una verdadera Falta de respeto A los A los votantes Ellos tuvieron La decisión Y no es porque Lo estuvieran Inguneando Y además Reconoció Del más o más A que no metió Las manos Como ocurría En las anteriores Ocasiones En las elecciones De el En el Estado De México Que bueno Era el principal Bastión Del prismo Que lo perdió En esta ocasión Oye Pero no soltó Tela Nada De lo que realmente Se discutió En esta reunión Con miras A la reunión Del domingo próximo ¿No? Del Consejo Nacional De Morena No Y tampoco Incluso Los que fueron Invitados Porque hubo Una entrevista Ayer por la noche Bajo el aguacero Que estaba cayendo En el centro Con Ricardo Monreal Que también es uno De los posibles Aspirantes Y bueno Tampoco soltó Prendas Simplemente Pues que fue Una reunión Muy buena Muy buen ambiente Que todos felices Con el triunfo De Delfina Y el llamado A la unidad Pero los detalles Si hubo patadas Abajo de la mesa O algo así Pues la verdad No se ha dicho Muchísimas gracias Carlos Calzada Que tengas un excelente día Hasta luego Hasta luego Y en entrevista Con los noticiarios Pulso de Radio Educación El analista político Eduardo Juchín Explicó que ahora El partido Morena Se consolida en el país Como la fuerza política Más importante Pero también Es momento De que demuestre Un ejercicio De gran talento político Para la selección De su candidato presidencial Yo creo que Morena Está confrontando También por su parte Un fenómeno Bueno Hay que decir Que Morena Es un fenómeno Notable En la historia De México Y aún En el ámbito internacional Porque es un partido Que surgió Hace Diez años Un poco más Y que Solamente Este periodo Gobierna Pues La mayor parte De la república Con gobiernos estatales Y a la presidencia Llegó muy rápido Y digamos Que sí teníamos Un partido hegemónico Pero la diferencia Es que en ese partido Hegemónico Anterior del PRI Surgió El gobierno Surgió El estado Y Morena Surgió De la oposición Y ahora Necesita Tener Un ejercicio De gran talento Político Para evitar Las Pisuras Que necesariamente Se están presentando Ya En la definición Del candidato Presidencial ¿Cómo evitar Que alguno De los candidatos Que no se vea Favorecido Con la capacidad Que solo es una Pueda Aceptar Escuchar El canto De las sirenas Y postularse Por otra Fuerza política Yo digo Yo digo Que en estas Situaciones Definitorias A veces El ego Vence a la Inteligencia Porque De inteligente Para todos Los candidatos Que no sean Quien tiene La candidatura La presidencia Los precandidatos Pues lo que Lo que tendría Que hacer Es disciplinarse Pero irse Por otra Fuerza Como ya se Evidenció En coagulidad Lo único Que hace Es restarle Fuerza Al partido Principal Pero No Obtener El trunfo Y bueno Pues así Eso Lo que yo veo Se necesita Un talento Político De manejo Del interno Para que Esas Fisuras No se Conviertan En rupturas Ya veremos Si el ego Vence a la Inteligencia Escuchábamos Al periodista Y ex Consejero electoral Del Distrito Federal Eduardo Juchi Y precisamente Hace unos minutos Se dio a conocer Que el canciller Marcelo Ebrard Ha convocado A conferencia De prensa Hoy martes A las 5 de la tarde Para dar a conocer Su propuesta Para la selección Del candidato Recordemos Que estaba programada Para ayer Pero le pidieron Que lo hiciera Hoy Y bueno Anoche Una reunión De todo el Conclave morenista Este anuncio También se hace Unos días Antes de la reunión Que mantendrá El Consejo Nacional De Morena El próximo domingo Donde se dará Conocer El método La ruta Para seleccionar Al candidato Que contenderá En el 2024 El domingo próximo Se conocerán Los lineamientos Para elegir En la contienda Interna Al candidato Presidencial De Morena En 2024 Informó La jefa De gobierno Claudia Sheinbaum Pidió Respetar Los tiempos Y esperar A que el Consejo Nacional De esa fuerza Política Presente Las propuestas La mandataria Capitalina Pidió No especular Luego de que En el encuentro Con el presidente De México Gobernadores Y aspirantes A la candidatura A la presidencia De la república Que sostuvieron El lunes Por la noche Donde sostuvo Quedó de manifiesto La unidad Es público Pues el domingo Se convocó Al Consejo Nacional De Morena Donde vamos a estar Y se nos van a hacer Una serie de propuestas Relacionadas Con la encuesta Hacia el 2024 Entonces Pues ahí Ya va a ser Públicas Las propuestas Y el lunes Pues nos vamos a ver Para poder platicar Sobre ello Y ya pronto Van a saber No hay que comer ansias Hay que guardar Los tiempos El domingo Es un día Muy importante En el Consejo Nacional De Morena Y pues ya Estaremos dando Todas nuestras opiniones El próximo lunes También la funcionaria Pidió no especular ¿Por qué no aparece En la foto El canciller Marcelo Ebrard Junto con Los otros Aspirantes Sí Pero es que Es mucha especulación Se le salió Un poco antes Como también salieron Otros gobernadores Gobernadoras antes Entonces no Es pura especulación Pues Insistió en que La próxima semana Opinarán Sobre los planteamientos Del Consejo Nacional Para Pulso De Radio Educación Carlos Godín Estelles Y por otra parte Como ya se sabe Ayer se cerró El programa De resultados Electorales Preliminares En el Estado De México Y también En Coahuila En el Estado De México Con el 100% De las actas Computadas Se confirmó La victoria De la maestra Delfina Gómez Con el 52.65% De la votación Sin embargo Ahora falta Que se desahoguen Las impugnaciones A este proceso electoral El Instituto Electoral Del Estado De México Entregará La constancia De mayoría A la triunfadora De la elección A gobernadora Delfina Gómez Álvarez Después del 20 De julio Luego de que Concluya La fiscalización De recursos O hasta El 16 De agosto Si se impugnan Los resultados Electorales Primero El Instituto Nacional Electoral INE Debe concluir Con la revisión De los gastos De campaña Lo que sucederá El 20 De julio En caso De que no se impugne La elección Al concluir Los cómputos Y finalice La fiscalización Estarían En condiciones De entregar La constancia De mayoría A la ganadora El siguiente mes Sin embargo En caso De que se impugnen Los resultados Se tiene que agotar La cadena En los tribunales Y entregarán La constancia Al inicio De la segunda Quincena De agosto Se tiene hasta El 16 De agosto Para expedir La constancia De mayoría Respecto Al plazo Para las impugnaciones Los partidos Políticos Tienen cuatro días Para impugnar El resultado Después de concluido El plazo De los cómputos Distritales Que iniciarán El próximo miércoles Donde se contarán Más de cinco mil Paquetes Los partidos Inconformes Tendrán que Interponer Sus recursos Distrito Por distrito Y luego Al tribunal electoral Del estado De méxico De ser necesario A otras instancias Jurisdiccionales La cadena Continúa En la sala Superior Del tribunal electoral Del estado De méxico Y la fecha Límite Que tiene El órgano Electoral local Para entregar La constancia Es el 16 de agosto Un mes Antes De que la nueva Gobernadora Tome posesión De su cargo Para pulso De radio Educación Reinaldo Cerecero Opinión Y análisis De los hechos Noticiosos Una mirada Diferente Con Felipe León López Y después De las elecciones Del domingo La oposición Ha intentado Generar Una narrativa Optimista De empate Y mantiene Su clasismo Hacia los que No piensan Como ellos ¿Tiene en futuro Un bloque opositor Que se niega A la autocrítica? De eso nos habla Felipe León Este día Buenas tardes Bienvenido ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Amigos de Radio Educación Pues sí Las elecciones De Coahuila Y del estado De méxico Del pasado domingo Fueron particularmente Excepcionales Distintas Y complicadas De explicar En relación Con las renovaciones De secciones anteriores ¿Por qué? Porque es la primera vez Que ambas entidades Los dos bloques Que antes eran Antagónicos El del PRI Y del PAN Pues ahora Fueron juntos Y enfrentaron A la fuerza De los partidos De la alianza De la cuarta transformación El saldo Que dejaron Es histórico En el estado De méxico Porque La debacle electoral Ha tenido El PRI Que ha tenido El PRI A nivel nacional Desde 1989 Cuando perdieron Su primera gubernatura Hasta la actual Pues es casi La estocada final Al partido De la revolución El instituto Político Hegemónico El invencible Por más de 70 años Ambas entidades Por supuesto Fueron campo De batalla Para dos De las corcholatas Quienes hicieron Su propio juego De vencidas A oscuras Discretamente Pero ahí estuvieron Jugando Marcelo Ebrard Inclado A Sheinbaum ¿De qué forma? Bueno Hay que esperar Esta tarde Para hacer la poción De Ebrard Y de su primer argumento Para descalificar A las encuestas Como método De selección Del candidato Presidencial Morenista Pues en la del Estado De México De 27 casas Demoscópicas Solo tres Fueron certeras En sus estudios Es decir Una vez más Se ejemplifica Que las encuestas Tradicionales Son fallidas Y aquí En el Estado De México 24 fallaron En su metodología Y en sus resultados Previstos En Coahuila La situación Es distinta Porque la división Inducida o no Con que caminaron Los aliados De la cuarta Transformación Permitió Que el aspirante Del PRI PAMPRAD Tuviera un margen Muy amplio De ventaja Sobre todos ellos A lo largo prácticamente De toda la campaña Sin duda Manolo Jiménez En este momento El gobernador electo De Coahuila Se ha convertido En automático En un referente Para lo que Que llegue a quedar Del PRI Pues pueda respirar Con lo menos Artificialmente Un sexenio más Las derrotas Son a veces Más aleccionadoras Que las victorias De los partidos Derrotados También el PAN Fue autobrana Afectado Pues prácticamente Quedó marginado En todos los distritos Y secciones electorales En ambas entidades En resumen A los militantes Y votantes Panistas No les gusta mucho Y para nada Caminar al lado De quienes combatieron Por décadas Mientras que el PRI En los dos estados Logró imponerse En varios de ellos Lo que queda del PRD Pues ya no solo Un motivo de reflexión Sino de vergüenza Si lo mejor Es que pudiera ser Una retirada A discreción De la escena nacional Y no causar Más penas Un factor Que debe analizarse Con cuidado Es el crimen Organizado Pues en ambas Entidades La presencia De estos grupos Delincuenciales También jugaron En las pasadas elecciones En los municipios Donde tienen Un predominio También una amplia Participación Y eso hay que Seguirlo con cuidado Porque después Vendrán las elecciones Municipales Y esto Esto se podría Poner interesante Amigos de Radio Educación Lo que sigue Para nuestra clase Política Es una larga lista De pendientes De las que destacan Las siguientes La definición De Marcelo Ebrard Respecto a su Futuro político Pues difícilmente Obtendría la candidatura Presidencial de Morena Y más Cuando sus operadores Políticos En el Estado de México Y en Coahuila No actuaron Como se esperaba Y hay que preguntar ¿Aceptará Estar en la sala De espera En un eventual Gabinete De Claude Schimbau O Le aceptarán Su propuesta Para presidir El Senado De la República En el próximo sexenio Y convertirse En algo así Como un poder Paralelo Al presidencial Esperemos también La declinación De Gerardo Fernández Noroña Por otro aspirante De la Corte De Transformación O jugársela solo Para salvar El registro Del Partido Del Trabajo Y ni qué decir De Manuel Velasco Quien sin duda También entró Nada más Como cuña De refuerzo Para alguno De las corcholatas Oficiales El PAN Aprenderá la elección Y pues Creo Y creemos muchos Que irá solo En la próxima Elección Para jefe De gobierno Y seguramente El PRI También lanzará Su propio candidato A la presidencia De la República Con lo cual No habrá futuro Para estas alianzas En 2024 Y claro El tenebroso Señor X Estaría preparando Un plan Para que la alianza Va por México O lo que quede De ella Busquen Busquen por lo menos Postular A candidatos Atractivos A la sociedad civil Y con ello Tratar de conquistar A más de la mitad De los electores Y a más de la mitad Del Congreso De la Unión Del próximo sexenio Bueno pues Hay que esperar Y falta todavía Pues un Una buena ajuste De tuercas En todos los partidos Y que sin duda Las elecciones Del pasado domingo Pues los hicieron Tambalear Patinar Y todavía están Que no se la creen Muchas gracias Gracias a ti Felipe León Muy buenas tardes Buenas tardes Hasta luego Y como parte De la estrategia Para prevenir Las adicciones En México Autoridades Del gobierno Federal Alertaron Que el consumo De fentanilo Entre estudiantes Y la población En general Ha destacado Porque esta droga Está asociada A diferentes tipos De violencia El subsecretario De salud Hugo López-Gatell Expuso una serie De estudios Sobre el tema Que se han realizado En los Estados Unidos Donde existe Ahí sí Un uso muy amplio Del fentanilo El consumo De fentanilo Tiene una incidencia Directa En el incremento De la violencia Entre los jóvenes Hasta en un 36% Advirtió El subsecretario De salud Hugo López-Gatell Las adicciones Están Íntimamente Relacionadas Con las violencias Existen Fenómenos De alimentación Entre El abuso De sustancias La adicción A sustancias A drogas Y la generación De violencia Una perpetúa A la otra Una expande A la otra Y va deteriorando A la sociedad Va dañando A las personas A las comunidades A las familias A la sociedad En su conjunto Veamos algunos Elementos Que indican esto En algunos estudios En este caso Es en Estados Unidos Donde existe Un uso muy amplio De fentanilo Regresamos A esta sustancia Que mencionamos Al inicio De esta campaña Puede ser Que hasta El 36% De personas Que son Atendidas Por lesiones Intencionales Ya sea Auto Infligidas O infligidas Hacia otra persona Tienen Un antecedente De exposición A fentanilo Ilegal El funcionario El funcionario Aseguró Que existe Un círculo Vicioso Entre drogas Y violencia En todas Sus variantes Este círculo Vicioso Literalmente Hablando Entre drogas Y violencia Cuál Cuál Cual inició Cuál No importa Y es Muchas veces Difícil De separar Porque en un contexto De violencia social Familiar Comunitaria De pareja De género Hay una estimulación Al consumo De drogas Porque entre otras La persona Que termina Siendo adicta A una sustancia Lo que hace Es búsqueda De un escape De un daño emocional Profundo Que tiene Por haber Nacido Crecido En un ambiente De violencia Por su parte La secretaria De educación Pública Leticia Ramírez Anunció Que el próximo 17 de junio Se llevará a cabo Una jornada De información A nivel nacional Sobre el consumo De drogas Y sus consecuencias El próximo 17 de junio Que es sábado En las 32 entidades Federativas De manera Coordinada Con la Secretaría De Salud Y otras secretarías Comunicación Social de Presidencia Secretaría de Educación Vamos a realizar Actividades De diferente índole Pueden ser Culturales Informativas Deportivas Recreativas Fundamentalmente En las escuelas Pero también Podremos salir A algunos centros Deportivos O a centros Comunitarios O plazas O parques Y jardines De lo que se trata Es de que Todos Tomemos En cuenta La importancia De prevenir Las adicciones Por eso El 17 de junio Desde las 10 de la mañana Estaremos haciendo Diferentes actividades En todo el país Lo importante es que se vea Que hay una intención Una fuerza nacional Que está realmente Por la campaña De prevención De adicciones Y el bienestar De las niñas De los niños De los jóvenes Y de los adolescentes Para pulso Para pulso de radio Educación Carlos Calzada Con relación Al tema Del narcotráfico Y la violencia El departamento Del tesoro De los estados Unidos Identificó Y sancionó Alonso Guerrero Covarrubias A su hermano Javier Y a Maricruz Rodríguez Aguirre Como proveedores De armas Y lavadores De dinero Respectivamente Para el cártel De Jalisco Nueva Generación Por medio De la oficina Para el control De bienes extranjeros Del departamento Del tesoro Se designó A ambas personas Como narcotraficantes Significativos Por su papel En el trasiego De armas Y blanqueo De activos Del grupo criminal En ese sentido La OFAC Estableció Que el trabajo Que llevan a cabo Con la unidad De inteligencia Financiera De la Secretaría De Hacienda Del gobierno De López Obrador Está dando Muy buenos resultados En combatir Al narcotráfico Por otra parte Hoy se dio a conocer Sobre una fuerte Balacera Registrada ayer Por la mañana En la comunidad De Santa Anita En el municipio De Huachochi Allá en Chihuahua De acuerdo Con la información La balacera Se registró Cerca de una iglesia Y varias viviendas Además de que Se dejó un cuerpo Decapitado Por este hecho Se han asegurado Más de 700 casquillos Percutidos De diversos calibres También fueron localizados Al menos 422 casquillos De cuerno de chivo Y R15 Además de una granada De fragmentación Por otra parte En Jalisco Activistas Y organizaciones No gubernamentales Denunciaron Que autoridades De ese estado Retiraron El antimonumento 5 de junio En memoria Del llamado Alconazo Tapatío Colocado en Guadalajara En repudio Por los hechos Del 5 de junio Del 2020 Cuando decenas De jóvenes Fueron hechos Rehenes Por miembros De la Fiscalía Del Estado De Jalisco Justo cuando Protestaban Por la muerte Del joven Giovanni López Este trabajador De la construcción Que fue arrestado Y desaparecido A manos De 10 policías Municipales En el contexto De la pandemia De COVID-19 En México Por no portar El cubrebocas Colectivos E integrantes De organizaciones Civiles Denunciaron Que el gobierno De Jalisco Y personal Del ayuntamiento De Guadalajara Retiraron El antimonumento 5 de junio Que se instaló En la plaza Imelda Virgen Este antimonumento Fue colocado El lunes 5 de junio Para recordar Que hace 3 años El gobierno De la entidad Reprimió Las protestas Que se registraron Por la muerte Del joven Giovanni López Como se recordará En el marco De la pandemia De COVID-19 Giovanni López Fue detenido Por la policía Municipal De Ixtlahuacan De Los Membrillos Por no traer Cubrebocas Los policías Lo golpearon Hasta matarlo Ante este hecho La ciudadanía Protestó Y se movilizó Sin embargo Las protestas Fueron reprimidas Y se registraron Desapariciones forzadas Tortura Tratos crueles Inhumanos Y degradantes El gobierno De la entidad Reprimió Las protestas Ciudadanas Que se registraron Los días 4, 5 y 6 de junio Así lo denunciaron Los integrantes De los colectivos Al instalar El antimonumento Este lunes 5 de junio La concentración Del 5 de junio Día del alconazo Tapatío En el que Aproximadamente 100 personas Fueron desaparecidas De manera forzada Por horas Y torturadas En el interior De la fiscalía Del estado De Jalisco En su mayoría Jóvenes Incluyendo personas Que no sabían De la protesta Y la movilización A pesar de que Todas las apuestas Gubernamentales Antes Durante Y después De los hechos Apuntaron Hacia allá Jalisco Es un territorio De desapariciones Y de cosas Clandestinas Somos la entidad Número uno En personas Desaparecidas Lo que se traduce En que no sabemos Donde están Casi 15 mil Personas El antimonumento No duró Ni un día Ya que el lunes Por la noche Y con la plaza Imelda Virgen Totalmente a oscuras Fue retirado Por funcionarios Del ayuntamiento Y del gobierno De Jalisco Los colectivos Calificaron El retiro Del antimonumento Como una medida Autoritaria Represiva Criminal Y cobarde El gobernador De la entidad Enrique Alfaro Afirmó Que el antimonumento Se retiró Porque no está Permitido instalarlo En el centro histórico De Guadalajara La retiró El gobierno El estado Y el gobierno Municipal De Guadalajara ¿Por qué lo retiraron? Porque está prohibido Poner eso Pues imagínate Resulta Que cualquier Yo hablé En la mañana Con el presidente Lemus Con toda claridad Es una decisión De los dos Y es una decisión Que sostenemos Y que vamos a mantener En todo caso Imagínense ahora ustedes Que cualquier persona Viega y pone un monumento En el centro Es que absurdo es ese Eso no funciona así No va a funcionar así No pasa nada ¿Pero por qué no les dijeron Cuando lo estaban instalando En el lugar de quitarlo de noche? No estuvieran reclamando Que nos dejamos ponerlo Digamos entonces El centro histórico Está regulado por ley Cada escultura Cada cosa que se ponga En el centro Tiene que tener Una autorización Hasta de lina Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz Debería darse una vuelta Por la Ciudad de México Enrique Alfaro Para que vea El gran número De antimonumentos Que han proliferado Tristemente Y en más información Acerca de la desaparición De personas en México Uno de los temas Más sensibles Para nuestro país Esta mañana El presidente Andrés Manuel López Obrador Afirmó que en su administración El presupuesto Para la búsqueda De personas Creció como nunca Así como los recursos Destinados para atender La violencia Contra las mujeres El presupuesto Destinado a la búsqueda De personas desaparecidas Se ha incrementado En más de 16 mil por ciento En la presente administración Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador El mandatario Dijo que este Es uno de los temas Más sensibles Que atiende su gobierno A través del subsecretario Alejandro Encinas Búsqueda de personas En el 18 6 millones Si no estoy mal 6 millones 823 mil pesos Fue lo que destinaron En el 18 Ya con nosotros 400 millones De 6 A 400 En el 19 En el 20 720 21 720 22 747 23 Mil 97 Millones A la búsqueda De personas Un incremento De 15 mil De 16 Casi 16 mil por ciento Respecto a los recursos Para atención a mujeres López Obrador Indicó que se han incrementado En 339 por ciento En su gestión Violencia contra mujeres Destinaban 256 millones En el 18 Aumentó 260 Aumentó 300 300 Mil 19 Del año pasado Este año Mil 124 339 por ciento Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada Y la semana pasada La Secretaría de Economía Publicó en el Diario Oficial De la Federación El suplemento Del Programa Nacional De Infraestructura De la Calidad 2023 En el que La Secretaría de Salud A través del Comité De Normalización Y Salud Pública Registró la propuesta De cancelación De la 35 NOM La creación De tres Y la modificación De otras cinco Esta acción Ha generado polémica De un sector Del ámbito médico Que afirma Que con ello Se suspende La atención Y los medicamentos A poblaciones vulnerables Entre ellos Las personas Con cáncer Y VIH Ante estos señalamientos El subsecretario De Salud Hugo López-Gatell Afirmó Que en México Hay garantía De atención médica Integral Para las más De 35 mil Enfermedades Definidas Independientemente De que existan Normas oficiales Mexicanas Por lo cual No son una condición O requisito Al respecto Senadores de oposición Rápidamente Pidieron a las autoridades De salud Que comparezcan Para explicar Las implicaciones De esta decisión Senadores de oposición Solicitaron A la comisión Permanente Cite a comparecer A las autoridades Responsables De cancelar 34 normas Oficiales En materia De salud En el país Entre ellas Las referentes Al cáncer Cérvico Uterino Cáncer De próstata Y de mama Que representa Esta última Alrededor de 8 mil Fallecimientos Anuales Destacaron Que presentarán Este exhorto Para la comparecencia De los responsables De esta decisión En donde Se están afectando Miles de familias Mexicanas No se puede Permitir Advirtieron Que se tomen Decisiones A la ligera Y sin justificación Esta lucha No se puede Decir Que es Una lucha Política Es una lucha Por la vida Aseveró La senadora Del PRI Silvana Beltrones Recordar Que lo que Garantizan Estas normas Oficiales Es que los pacientes Con cáncer Reciban un tratamiento Adecuado Oportuno Y de acuerdo A estándares De calidad Establecidos Las consecuencias Que tendrán Esta cancelación Será La pérdida De derechos Porque con Esta nueva Afrenta Del gobierno Federal Perdemos Un arco Normativo Claro Por ejemplo Queda en el aire El derecho De poder acceder De manera gratuita A una mastografía A partir de los 40 años Logro que por cierto Fue resultado Del trabajo De las organizaciones De la sociedad civil En el Congreso Para hacer Estas reformas Tan importantes También Hay una pérdida De regulación Porque cancelar Las normas Es un hecho Sin precedentes Que va a dejar Un vacío Normativo Y va a permitir A los hospitales Tanto públicos Como privados Operar Sin reglas Claras Todo quedará A criterio De los médicos Y se puede prestar Esto a las malas Prácticas Legisladores Advirtieron Que diversos derechos A la salud Se ven comprometidos Con la cancelación De las normas Oficiales Al tiempo De que abre La puerta A la discrecionalidad En tratamientos Y suministro De medicamentos Para Pulso De Radio Educación Reinaldo Cerecero Y la Secretaría De Educación Pública Asegura Que ya se hizo Justicia A nueve De cada diez Maestros Despedidos Como resultado De la reforma Educativa Del sexenio De Enrique Peña Nieto Cabe destacar Que ese fue Uno de los Compromisos Del actual Gobierno Más del 90% De los docentes Que fueron despedidos Por la reforma Educativa Del sexenio Anterior Han sido Reinstalados En sus áreas De trabajo Durante la presente Administración Así lo afirmó La titular De la Secretaría De Educación Pública Leticia Ramírez Al señalar Que los que restan Por instalar Tienen sanciones Que no tienen Nada que ver Con la reforma Educativa Ramírez Amaya Afirmó Que se revisa Cada caso Para garantizar Los derechos De los docentes La titular De la CEP Señaló Que los maestros En las aulas Se han comprometido Con la estrategia Contra las adicciones Si te drogas Te dañas Queremos hacer Un reconocimiento A todas las maestras Y los maestros Por la forma En como han tomado Esta necesidad De atender A los estudiantes De secundaria Y de educación Media superior Realmente ha sido Con una gran creatividad Con un gran compromiso Hacia el bienestar De los estudiantes Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz Y el gobierno federal Rechaza Que con la eliminación Del horario de verano Se haya generado Aumentos En el consumo De energía eléctrica Como ha trascendido En los últimos días No hemos tenido Aumentos En el consumo Más allá De lo que va Demandando La población El crecimiento económico Y también El crecimiento poblacional Dijo el presidente Esta mañana Fue muy buena decisión Lo del horario de verano Fue aceptada Por la mayoría De la gente Hay estudios Que comprueban Que sí afectaba La salud Aseguró el presidente Y en más temas económicos Banqueros del país Reconocen que el sexenio Va a terminar Con buenos niveles De inversión Pero recuerdan Que aún se deben Enfrentar tiempos De incertidumbre El sexenio Del presidente Andrés Manuel López Obrador Concluirá Con gran estabilidad Económica Y un importante Número de inversiones Lo anterior Derivado De las acciones Y medidas Adoptadas En su administración Lo que alento A los inversionistas A que tomaran Decisiones De largo plazo Más allá De temas Como la regulación Y la incertidumbre Institucional Así lo advirtió Jaime Serra Presidente del Consejo de Administración Del Banco BBVA México Quien encabezó La reunión De consejeros Regionales Ahí El directivo Explicó Que hoy en día La economía mexicana Presenta ventajas Importantes Frente a sus socios Comerciales Y en donde El newshoring Debe ser aprovechado Como un amplio Abanico de oportunidades Y la ventaja Que ello significa Mi lectura es Que si en los próximos 12 meses Somos capaces De mantener Estabilidad económica Y promover El newshoring Habremos cumplido Con la tarea Que hoy tenemos Todos los mexicanos De aprovechar Esta gran oportunidad En su oportunidad Carlos Torres Presidente del grupo BBVA Si bien reconoció Que existe un futuro Favorable Y un ambiente propicio Para el crecimiento Consideró necesario No lanzar Las campanas Al vuelo Pues aún Existen Importantes Cuellos de botella En materia energética Y de infraestructura Aunque al final Reconoció Que ello también Puede convertirse En un punto potencial Para la inversión Ante ello Ambos destacaron Que son necesarias Políticas públicas Que atraigan Inversiones Y una regulación Favorable Pues aún Se deben enfrentar Tiempos de incertidumbre Para pulso De radioeducación Verónica Martínez Chavira El sistema De cosecha De lluvias En la Ciudad De México Sirve para restar La elevada presión Que existe Sobre el sistema De aguas Que abastece A la capital Del país Ya que en tan solo Un año El sistema Ha permitido Captar 500 mil metros Cúbicos De agua de lluvia Y distribuirla Entre la población Capitalina El programa De cosechas De agua de lluvia Ayuda Que la población De escasos recursos Capte el vital líquido Y cubra Sus necesidades Más elementales Durante seis meses En la Ciudad De México Con el sistema De captación Instalado En los hogares De la capital Del país La secretaria Del medio ambiente Local Marina Robles Dio a conocer Que se han invertido Mil doscientos Dieciocho millones De pesos En este año Alcanzaremos Un poco más De sesenta y dos mil Sistemas instalados En la ciudad Y con ello Además de abastecer A las familias De agua Quitamos presión A la extracción De agua Que se hace Del acuífero En la ciudad Y también Quitamos Gasto de energía Para la extracción En los pozos Y para la distribución En el sistema De bombeo Y la red En general De la ciudad Que por supuesto El sistema De aguas Y mi compañero Rafa Y valen A acumular Alrededor de Quinientos mil Metros cúbicos De agua Por año Y permite ahorrar Lo que consumirían De energía Cuatrocientas Cincuenta viviendas Al año En la alcaldía Iztapalapa La funcionaria Dijo que se impulsa El manejo Sustentable Del agua Y ayudar A la economía Familiar Para evitar Designen Recursos Económicos A comprar Pipas De agua Para pulso De radioeducación Carlos Godín Estelles Y el volcán Popocatépetl Don Goyo Regresa Semáforo Amarillo Fase 2 Pero esta mañana El centro de orientación Vial de la Secretaría De Seguridad Ciudadana De Ciudad de México Solicitó a los habitantes De la capital Del país Tomar sus precauciones Ante la posible Caída de cenizas Ahora el viento Viene hacia la ciudad Aconseja a las personas Cubrir coladeras Tinacos Y contenedores de agua Y usar cubrebocas En caso de ser necesario Por otra parte La tercera onda De calor en México Continuará afectando A varios estados De la república En los próximos días Para este martes Se espera que haya Temperaturas altas De 40 hasta 45 grados En al menos 7 estados De la república Que son Campeche Guerrero Jalisco Michoacán Nayarit Sinaloa Y Yucatán Así que A guardarse Y tomar mucha agua Y a través de redes sociales Los usuarios Del metro De la ciudad Indicaron Que los desalojaron De los vagones De la estación Doctores De la línea 8 Por un cortocircuito Sin embargo El sistema De transporte Colectivo Metro Asegura Que el servicio Se ofrece Con normalidad En la línea 8 Donde efectivamente Hubo un cortocircuito A mediodía El desperfecto Se debió A la caída De una muleta A las vías De la estación Doctores Por lo que El metro Exhorta A las y Los usuarios A resguardar Sus pertenencias Y respetar La línea amarilla De seguridad Y nos vamos A información Internacional Rusia Rechazó Ser responsable Del ataque A la central Hidroeléctrica De Nova Kayovka En la provincia De Gerson Como acusa Occidente Los servicios De emergencia De la región Denuncian Que fue Kiev Quien realizó El ataque De graves Daños ecológicos El nivel De agua Del río Nieper Ha subido Más de 10 metros En la zona De Nova Kayovska Después de que Los ataques Nocturnos Realizados Por las fuerzas Ucranianas Contra la central Hidroeléctrica Destruyeron Las válvulas De la represa Moscú indicó Que es un ataque Terrorista Muy serio Porque existe El riesgo De que afecte El suministro De agua Para Crimea Por su parte El secretario De la organización De las naciones Unidas Antonio Guterres Dijo que La explosión En la presa Central Que suministra Aguala Central Nuclear De Zaporilla Es una Monumental Catástrofe Humanitaria Económica Y ecológica Para Gersón Pero que no pone En riesgo A la planta Nuclear La destrucción De la presa De Nova Kakkova Es otra Devastadora Consecuencia De la invasión Rusa De Ucrania Dicho el secretario General Pidiendo que Cesen los ataques Contra civiles La ruptura De la presa No supone De momento Un daño Inminente Para la central Nuclear De Zaporilla Según la agencia Nuclear De la ONU La ausencia De agua De refrigeración En los sistemas Esenciales De agua Durante un periodo De tiempo Prolongado Provocaría La fusión Del combustible Y la inoperatividad De los generadores Diesel De emergencia Sin embargo Nuestra evaluación Actual Es que no existe Un riesgo Inmediato Para la seguridad De la central Explicó El director Del organismo Internacional De la energía Atómica Rafael Mariano Grossi Los trabajadores De la central Están bombeando La mayor cantidad De agua Hacia los canales De refrigeración Según dijo Grossi Hay varias fuentes Alternativas Una de las principales Es un gran estanque Situado junto a la central Que por su diseño Está por encima De la altura Del embalse Como los reactores Han estado parados Durante muchos meses Se calcula Que este estanque Será suficiente Para proporcionar agua Durante algunos meses Por lo tanto Es vital Que este estanque De refrigeración Permanezca intacto No debe hacerse nada Que pueda socavar Su integridad Pido a todas las partes Que se aseguren De que no se hace nada Para socavarla El secretario general Compareció ante la prensa Para valorar Lo ocurrido La ONU No tiene acceso A información independiente Sobre las circunstancias Que llevaron A la destrucción De la presa De Novakakova Pero una cosa Está clara Esto es otra Devastadora consecuencia De la invasión Rusa De Ucrania Las acusaciones De Ucrania A Rusia Por el ataque A la central De Novakakova Son producto De una campaña Mediática Ante la poca efectividad Que ha tenido Su ofensiva Para recuperar La región Así lo aseguró En entrevista Con Rusia Today El analista Y exmilitar español José Antonio Alcaide Es que usted y yo No vivimos En el mismo planeta Porque en el planeta Que yo vivo Es decir En Europa Occidental Europa central Y occidental Resulta que Solo hay una versión La de Ucrania No hay ninguna Otra versión Es decir Ucrania Acusa a Rusia De muchísimas cosas Pero Rusia No tiene la oportunidad De defenderse No tiene la oportunidad De dar su versión Eso se llama censura Y en las democracias Se supone Que no hay censura ¿Cómo va la situación? Mire usted Aquí lo que ha pasado Son cosas muy interesantes Y muy importantes ¿Por qué ha sucedido esto? Primero Desprecio absoluto Por la población civil De quien lo haya hecho Entiendo Que quien lo ha hecho Lo ha hecho Por determinados motivos Muy concretos Que son Precisamente Atacar a la población civil Como número uno Como número dos Crear una muralla Infranqueable De agua Entre las fuerzas rusas Y las ucranianas Cuando se supone Que los ucranianos Están haciendo Una gran ofensiva Con unos grandes avances Pero cualquier militar Medianamente ha besado Sabe que cuando No consigues Tus objetivos Tienes que inventarte algo Algo que te lo impida O sea Te lo impide Tu ignorancia Y tu ineficacia Pero Como tú no puedes reconocer Que te están saliendo mal Las cosas Tienes que crear Algo como lo que ha sucedido Ahora las fuerzas ucranianas Que no estaban avanzando Ni un metro En esa zona Ya tienen una justificación No Es que Ha pasado esto Luego El desprecio Por la vida humana Es tremendo Porque Lo que usted estaba comentando De Saporilla Puede ser muy peligroso Puede ser muy peligroso Esos metales pesados Que hubiese en el fondo De esa presa De ese pantano Todo Lo que se ha ido acumulando En 70 años Y también El que la central Nuclear Se quede sin agua Para refrigeración Si una central nuclear Se queda sin agua Para refrigeración Puede pasar perfectamente Lo que pasó Hace ya muchos años En otra central nuclear En la misma Ucrania Escuchamos Al analista Y exmilitar español José Antonio Alcaide La ciudadanía de Kuwait Acudió este martes A las urnas Para elegir Un nuevo parlamento En sustitución Del que fue disuelto En abril En medio De una creciente Tensión política Entre el poder Legislativo Y el ejecutivo Que paralizó La vida política Y económica De ese país Los colegios electorales Distribuidos en cinco circunscripciones Abrieron a las ocho de la mañana Y la votación durará doce horas Votarán más de setecientas mil personas Y elegirán a cincuenta miembros De la Asamblea Nacional De entre los doscientos siete aspirantes Hay trece mujeres Nuevamente La Organización De las Naciones Unidas A través de RIM Al-Salem Relatora especial Sobre violencia Contra las mujeres Y las niñas Ponen el centro De sus observaciones A España Por la ley Del si es solo si Una relatora De la ONU Ha criticado Que la adopción De una nueva ley Sobre consentimiento sexual En España Haya reducido De hecho La duración De las penas Impuestas a los agresores Para un país Con una elevada Tasa de feminicidios Reducir las penas De los culpables De perpetrar Actos de violencia sexual Contra mujeres Y menores de edad Envía un mensaje Erróneo Sobre las prioridades Del Estado Dijo RIM Al-Salem La relatora especial Sobre la violencia Contra las mujeres Y las niñas La desafortunada Consecuencia de la ley Podría haberse evitado Asegura Si se hubiera prestado Más atención A las voces De las distintas Partes interesadas Que habían advertido Contra esta consecuencia La experta considera Que dada la importancia De la ley Y sus implicaciones Debería haberse concedido Más tiempo A las consultas Sobre el proyecto En lugar de apresurarse A aprobarlo A fecha de 12 de abril 943 De 4.000 condenados Por violencia sexual Han visto reducidas Sus penas Tras la aprobación De la conocida Como ley De consentimiento sexual O sólo si Es sí La relatora señaló Que el presidente Del gobierno español Pidió disculpas Públicamente A las víctimas Y que una revisión Posterior Ha restablecido Las penas Y jornada De movilizaciones En Francia Tras seis meses De protestas Contra la reforma De pensiones Los sindicatos Llamaron para este día Una nueva marcha La décimo cuarta En un intento De presionar A la asamblea Para derogar Y revertir La actual ley De pensiones Promovida por el presidente Francés Emmanuel Macron Que sube la edad De jubilación A 64 años Cuanto antes Eran 62 Sin embargo El esfuerzo De última hora Trajo menos seguidores Que en la cúspide Del movimiento Hace unos meses E incluso Algunos líderes sindicales No se presentaron El plan del presidente Macron De subir la edad De jubilación De 62 a 64 años Encendió el descontento Popular Y provocó Algunas de las mayores Protestas en Francia En varios años Pero la intensidad Del enojo Por la reforma Ha ido disminuyendo Desde las últimas Protestas grandes Del pasado 1 de mayo Y desde que la propuesta Se convirtió En ley En abril RFI tiene el reporte Finaliza en un ambiente Más bien festivo La última marcha Contra la reforma Del gobierno Que prolonga Hasta los 64 años A la edad De la jubilación Aunque los primeros Decretos de aplicación De este texto Ya han sido publicados Los sindicatos No bajan la guardia Agrupados en la intersindical Convocaron a esta manifestación Y llamaron a los diputados A aprobar El próximo 8 de junio En la asamblea La propuesta De la ley Llamada Lyot Que deroga El aumento Del tiempo de trabajo Y reduce El de la pensión Aunque este texto De la oposición Ya fue vaciado De su contenido Antes de ser sometido A voto El próximo jueves Los sindicatos Se niegan A hablar de derrota Y 54% De los franceses Siguen exigiendo El retiro De la ley Del gobierno Según una encuesta Hecha hace 6 días Desde la clase De Italia En París Un informe De Angélica Pérez Y la presidenta De Perú Dina Boloarte Compareció este día Ante la Fiscalía General De su país Para declarar En la investigación Que tiene abierta Por las muertes De manifestantes A causa De la represión En las movilizaciones Que exigían Su renuncia Se le imputan Los presuntos delitos De genocidio Homicidio calificado Y lesiones Telesur con el detalle De la información El día de hoy Se tiene previsto Que la presidenta Designada Dina Boloarte Comparezca Ante la Fiscalía Por los presuntos Delitos de genocidio Homicidio calificado Y otros Por las muertes Ocurridas En las últimas Protestas En esta investigación También están incluidos Alberto Taro El presidente Del consejo De ministro El ministro De defensa Jorge Chávez Los ex ministros Del interior Encargados De la policía Víctor Rojas Y César Cervantes Así como otros Dina Boloarte Ha manifestado Hace poco Que participará De la diligencia Y ha asegurado Que no se acogerá El derecho De guardar silencio Mientras tanto Los integrantes De la asociación De familiares De las víctimas Ocurridas En las últimas Protestas Han mostrado Su preocupación Por la lentitud Con la que se lleva Esta investigación Ellos también Han cuestionado Que Patricia Benavides La fiscal de la nación Haya creado Hace semanas atrás Un equipo especial Que centraliza Todas las investigaciones En Lima Ya que el traslado De todos los expedientes Que se estaban haciendo En el interior del país Vienen generando Más retrasos En estas pesquisas Carlos Rivera Uno de los abogados De los familiares De las víctimas Ha informado Hace poco A través de sus Redes sociales Que Manuel Gómez De la Torre El jefe Del comando Conjunto Así como Guillermo Ojeda El jefe Del ejército No se presentaron Ante la fiscalía Cuando ya tenían Citas programadas Él ha indicado Que ellos estarían Esperando Que primero Declare La presidenta Ina Boluarte Para recién Brindar Su manifestación Mientras tanto Diversos organismos Internacionales Como la corte Interamericana De derechos humanos Human Rights Watch Amnistía Internacional Y otros Han asegurado Que en el Perú En las últimas Manifestaciones Hubo excesivo Uso de la fuerza Masacres E incluso Ejecuciones Extrajudiciales Y en medio De denuncias Por falta de apoyo De las autoridades De Ecuador Hacia la población La Secretaría De Gestión De Riesgos De ese país Reportó Más de 12.000 Personas damnificadas Y 2.895 Viviendas Con daños A causa De las intensas Lluvias En la provincia De Esmeralda Telesur Tiene el reporte Para hoy El presidente De Ecuador Guillermo Lazo Anunció Que se instalará En Quito El centro De operaciones De emergencia El COE Para coordinar La ayuda necesaria Para atender La situación Registrada En la provincia Costera De Esmeraldas No lo hicieron En horas de la mañana Si no Se instalará Apenas A las 15 horas Con 30 minutos Hora local Se contabilizan Casi 12.000 Personas Damnificadas 1.500 Personas Rescatadas Y alrededor De 3.000 Familias Cuyas viviendas Resultaron Afectadas No se han reportado Víctimas mortales Hasta el momento Pero sí Personas con asfixia E hipotermia Que fueron atendidas Por socorristas Las actividades Las actividades Académicas Continúan suspendidas Y en cuatro centros Educativos Se levantaron Alojamientos Temporales No hay servicio De agua potable En muchas zonas De la provincia Y se han levantado Centros de acopio En todo el país Para receptar Donaciones La población Afectada Clama por ayuda Del gobierno central De los gobiernos Seccionales Y de la sociedad Civil También de la comunidad Internacional Desde tu ventana De San Telmo Se veían Mis volcanes Mexicanos Yo tenía en la piel Brotes de infancia Los amigos circulares Cenas de un resplandor Que andaba inquieto Algo está en el viento En Buenos Aires Lo sentimos Desde tu bujardilla Es quizás Una raíz De la distancia Vieja ley De separarnos A la que ofrecemos Resistencia Como los soldados De otra era Con cuchillos Ya sin filo Municiones obsoletas Estos son Algunos fragmentos Del poema Desde tu ventana De San Telmo De Federico Bonasso Quien le hace La siguiente invitación A escuchar más poesía Esta tarde Vamos a escuchar La invitación Queridos amigos De Radio Educación Les habla Federico Bonasso El cantante Del juguete rabioso Para invitarlos A un encuentro De poesía De los hijos E hijas Niño Y ojalá Se quieran Presentar hoy Hacer presentes Mejor dicho Hoy En la sala Manuel M. Ponce De Bellas Artes Hoy martes 6 de junio A las 7 de la tarde La entrada es libre Por supuesto Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia editorial Y pluralidad Desde la radio pública Radio pública Información que gira En torno al mundo A nuestro mundo Ya nos vamos Gracias por su atención Trabajamos este 6 de junio Del 2023 En la redacción Ana Aguirre Y Elizabeth Montes Coordinación nacional Eliud Hernández Coordinación internacional Y realización Josefina Mulato Edición de notas Gregorio Sánchez Y Fortino Longines Redes sociales Tania Nicanor Roberto Hernández Y Fernanda López Controles técnicos Aquí en cabina Ay no No, no es cierto Ya es la inercia Es Marco Esteves Gracias Marcos Atención de llamadas Y Whatsapp Gina Mesa Y en la lectura De la información Se despide Lenny Cávila Que tenga una Excelente tal Radio Universidad Juárez De Durango Radio Tepoztlán Y Radio UAM En el estado de Morelos Radio Universidad De Nayarit En Michoacán Radio Paraíso En Los Reyes Radio Voces Del Campo De Peribán De Ramos Y Eraxamán Y Radio En Carapan Señal Cuculcán En Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora En Hermosillo En Guanajuato Radio Tecnológico De Celaya En Guerrero Radio Metepec Y Radio Plata En Taxco En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz En la Sierra Norte En San Juan Tabá Radio Nandiá En Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal En Guelatao De Juárez Radio Caracol San Antonio De La Cal Movimiento Radio En San Juan Del Progreso Estéreo Lluvia En San Pedro Tututepec Radio Vanguardia En Tamazulapan Radio Paduyuxi En Capulalpan De Méndez A Somos 1 Radio En Tlacolula De Matamoros Y en Estados Unidos Radio Bilingüe En Fresno, California Y sus emisoras asociadas Radio Bilingüe